Minutos antes de su eliminación, Geisha le dio un valioso consejo a Natalia, diciéndole, como usted escuchó, que si ella quería ser la portavoz de las mujeres víctimas de violencia doméstica, tiene que cambiar de actitud y no iniciar peleas con sus compañeras. Pues bueno, nuestra Jessica Cedill habló con Natalia tras bastidores acerca de esto que le dijo Geisha, que llamó mucho la atención. Vamos a ver qué piensa Natalia de ese consejo que le dio Geisha. Me tocó mucho, de hecho me tocó tanto que me costó recuperarme antes de salir al escenario. Realmente me dolió porque eso es un tema muy fuerte en mi vida que el cual cuando lo hablo me pertenece, es mío. Y sí, en verdad tiene razón, se lo acepto porque es mi amiga, ¿me entiendes? Pero realmente me sentí mal después porque yo pensé que me lo tenía que decir como en privado, ¿no? Eso me dijo, yo hablé con Natalia después de esto y le pregunté cómo estaba, cómo se sentía, porque Natalia se pasó la noche entera, amigos, llorando. O sea, yo la vi cuando estaba todo el equipo de maquillaje poniéndole gotas en los ojos, porque ha sido un día muy fuerte para ella, mucha atención. Y me dijo que se lo acepta porque es su amiga, pero que piensa que si ella realmente quería como ayudarla, debió decírselo en privado y no en público delante de todo el mundo. Eso fue lo que me dijo a mí Natalia. Claro, pero Lulo, escúchame una cosa. Ya ellas han pasado esas barreras. Ellas ya se dicen todo unas a otras. Entonces, todas han dicho ya, es que tú me dijiste cuando no había cámara. Entonces te quiero decir que eso no. Natalia en los castings, yo recuerdo que nos contó su historia. Toda su historia. Entonces te quiero decir que ella ya lo ha contado. Que luego en televisión lo cortaron algo, pero ella nos contó la historia y nosotros lo sabemos. Yo la sé porque me la ha contado ella, de su boca, en televisión. Que fue víctima de Jolencia Domésica. Sí, algo pues que había tenido un pasado duro con su primer marido o algo así. No recuerdo exactamente, pero nos lo contó. Pero ¿tú crees que sí es verdad o lo está usando como una herramienta para victimizarse? Yo no me pongo en ese papel. Cada uno dice lo que siente y todo, cada uno dice sus cosas. Pero claro, ahora que la veo pelear con todo el mundo, que me parece bien, pero luego cuando Geisa dice, tú me has dicho a mí que quieres ser la voz de las mujeres. Si quieres ser la voz de las mujeres, lo último que haces es pelear, vas a poner paz. Yo quiero ser la voz de los hombres. Yo quiero estar conmigo. Ya levelố. Solo la voz de los hombres. Mira. Yo quiero ir a la voz. Mira, sí me tiene una voz de hier. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. environment Sp Deadpoolfora. Gracias por ver el video.